Hola a todo el mundo, muchísimas gracias por venir. El otro día estaba haciendo como el cálculo de conferencias, hoy hacemos la conferencia 51. La verdad es que son ya casi seis años de conferencias con temas muy variados desde emprendimiento femenino, moda, educación financiera, pero siempre también muy centrado en promover el talento femenino, que es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Aquí deberíamos... Ah, bueno, os tengo que pedir dinero. Si queréis, si os apetece, si os gusta lo que hacemos, si os apetece colaborar con la fundación, esto es un número de Bizum que nos ha habilitado la Caixa. Los que utilizáis Bizum sabéis que os lo haces por teléfono, las donaciones son códigos de cinco dígitos, está todo perfectamente transparente, controlado y regulado por el banco y si os animáis y os apetece, pues súper bienvenido. Entonces ya... ¿Pasamos? No, espera. Ah, vale, ahora ya pasamos a presentaros. Yo no os voy a hacer mucha presentación del Círculo porque realmente ellas tres, Leticia, Julia y María, son las que van a hablar del Círculo. Yo os voy a contar rápidamente cómo las conocí y por qué están aquí hoy. Entonces yo, hace ya bastantes años, mi marido con otro abogado, un tema de trabajo, un asunto de trabajo, empiezan a hablar y terminan hablando de sus mujeres. Y de esa conversación de sus mujeres, oye, os tenéis que conocer, tal, sale una cena y de aquella cena sale una amistad muy bonita entre Julia y Aguileras, que es la que está sentada en el centro, y yo, y la verdad es que, bueno, pues aquí públicamente me apetecía darle las gracias porque se ha portado fenomenal, nos ha puesto en contacto con un montón de ponentes, ella me habló del Círculo y me dijo, Ana, tienes que conocer a Leticia, son las tres socias fundadoras, Leticia es la presidenta del Círculo y realizan un trabajo maravilloso de promover el talento femenino, de ayudar a mujeres que están empezando sus carreras profesionales y además tienen un libro que acaban de editar, que tenéis ahí si queréis comprar, por favor, comprarlo, que para eso también es la conferencia de hoy, donde han recopilado una serie de conferencias sobre mujeres españolas súper interesantes que organizan junto con el Instituto Cervantes en Madrid. Entonces tenéis pues la historia de Gala, la historia de María Moliner, de, bueno, un montón de mujeres maravillosas que es de lo que vamos a hablar también hoy. Y luego tenemos el tercio de talento asturiano que es María Herrero, que es también otra arellana maravillosa, María es economista y mírame cómo me mira. Y cuando hablamos de venir aquí a presentar el Círculo dijimos, bueno, la verdad es que tiene que venir una asturiana porque necesitamos que se vea el talento femenino y el talento asturiano. Así que muchísimas gracias a las tres por venir. Te dejo esto, yo creo que ahora al principio teníamos un pequeño vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un vídeo muy cortito donde hemos querido hacer un mini resumen de todo lo que hace el Círculo de Orellana y ahora ya le doy paso a Leticia para que... Ah, es verdad, yo tengo puesto este micro. Estupendísimo aquí. Bueno. Bueno. A ver, Julia. Bueno, esto me lo quedo yo para ir... ¿Con este botón de aquí? Sí. Para después ir pasando. Genial. Vale. Bueno, creo que empiezo yo. Empiezo tú. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Os voy a introducir porque, bueno, en el Círculo ya lo irán comprobando todos ustedes. Lo primero, buenas tardes. Es un placer estar aquí, ¿no? Rodeadas de tantas mujeres estupendas y algún que otro hombre que no sabemos dónde está. ¿Qué pasa con los hombres en Oviedo o María? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué están en el fútbol? ¿Qué es esto? No, no. Hay, hay, hay. Tenemos algunos. Francia, Marruecos. Bueno, este señor maravilloso. Claro que sí. Muy bien, muy bien representados, ¿verdad? Bueno, pues, pues nada, quería, yo voy a encargarme, por eso le he dicho a Leticia, tomo la palabra, porque dentro del Círculo Arellana hay muchas mujeres, cada una tiene una profesión diferente y, bueno, a mí me toca moderar esta mesa, esta conferencia, porque soy periodista y, bueno, que lo primero de todo queríamos dar las gracias a la Fundación 16 de 24. Evidentemente ya sabéis por qué, yo personalmente, porque Ana Pardo es amiga, es una mujer estupendísima, sería una magnífica componente de las orellanas también, porque pone en valor y da voz a muchísimas mujeres y muchos hombres y, bueno, y nos da voz a nosotros, a nosotras, a las orellanas, ¿no?, al Círculo Arellana, que por eso estamos hoy aquí, ¿no? Y, bueno, le queremos dar las gracias porque, bueno, estar en Asturias, en Oviedo, además nos han, nos habéis puesto un día maravilloso, en Madrid estaba lloviendo a mares y hemos llegado aquí con un sol increíble. Seguramente, cuando hayáis decidido venir a esta conferencia, habréis, ¿y quién es el Círculo Arellana, no? Voy a googlear, ¿no? Voy a mirar porque todo está en Google, ¿no? Pues el Círculo de Arellana es una asociación sin ánimo de lucro de la que os hablará en profundidad Leticia. Yo lo que voy a contar es un poco lo que está por detrás, ¿no?, en las bambalinas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezamos las orellanas, no? Como recordabas tú en la entrevista que estábamos haciendo hace un momento con una periodista de un periódico de aquí de Asturias que decía María, hay que ver, empezamos cinco, seis, siete, ocho y al final somos cuarenta y tres, ¿no?, socias fundadoras. Pues empezamos así porque Leticia Espinosa de los Monteros, que es una mujer extraordinaria, ahora lo comprobarán ustedes, ella es historiadora, es doctora en ciencias sociales y económicas. Y, bueno, pues Leticia nos fue juntando a una serie de mujeres, diferentes todas, de ámbitos distintos, no nos conocíamos, porque ella consideraba que teníamos que conocernos y porque pensaba que de esos encuentros que ella hacía en su casa, pues iban a salir, bueno, pues sinergias, iban a salir proyectos y así fue, así fue, poquito a poquito, fuimos trabajando y, bueno, pues como hemos dicho, ya somos cuarenta y tres y, bueno, el círculo ha crecido y ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Y, bueno, y todo es, todo empezó por la generosidad de Leticia Espinosa de los Monteros, que es la presidenta del Círculo Orellana y que pido un aplauso para ella porque... Muchas gracias. Y ella nos va a contar un poco en profundidad qué es el círculo. Claro que sí, Julia. Muchísimas gracias por esta introducción que has hecho. Lo primero que quiero decir es que estamos felices de estar en esta ciudad, de estar en Asturias. Gracias de nuevo, querida Ana, porque la Fundación 16 de 24 lo ha hecho posible. Y lo ha hecho posible porque, además de estar aquí para presentar y hablar del círculo, pero también hay una vinculación, va a haber una vinculación entre el círculo y la Fundación 16 de 24. Yo creo que compartimos una forma de ver, una forma de pensar y una forma de actuar. Y eso es muy importante para ayudarnos mutuamente entre ambas instituciones. Uno de los hechos, o uno de los, bueno, sin más que decir, en la Fundación es que, además de hacer difusión del conocimiento y de las habilidades para los jóvenes y también de las experiencias de las mujeres profesionales. Y ahí nos unimos nosotros, porque, como decía antes Julia, efectivamente este círculo nace porque yo pensaba que al juntar toda una serie de mujeres profesionales de ámbitos muy diversos, pues podía surgir algo. Y lo bueno es que surgió y sigue surgiendo, porque este círculo está vivo. Este círculo es un activo que cada día nos va, incluso a nosotras mismas, sorprendiéndonos. Y en esos encuentros fue cuando vimos que sucedían muchas cosas entre nosotros y fue cuando decidimos que teníamos que hacer algo por otras mujeres, porque estando nosotras juntas, a veces no nos conocíamos suficientemente entre nosotras. Y esos encuentros potenciaban sinergias, potenciaban acciones, colaboraciones, incluso admiración entre todas nosotras. Por eso nos constituimos en el año 2015, que creo que también es un año que coincidimos con vosotros, y decidimos montar una asociación sin ánimo de lucro con dos fines, con dos fines clarísimos. Los fines eran dar visibilidad al talento femenino, porque hay muchísimo talento femenino y a veces no se ve lo suficiente. Y queríamos dar esa visibilidad al talento con la idea de generar referentes. Y para eso, como sociedad civil, queríamos implicarnos. Pero no solo nosotras. Nosotras somos una asociación de mujeres profesionales. Pero lo que queríamos es que la sociedad se involucrase. Es decir, hacerlo junto a hombres y con mujeres. Entonces, hacerlo entre todos, porque es la forma de implicarnos todos y con ese sistema generaremos referentes esenciales. Porque el talento yo creo que enriquece al ser humano y desde luego la diversidad del talento nos enriquece más y no podemos perder esa mitad del talento que es el femenino. Sí, y para eso le vamos a dar la palabra a María Herrero, que yo creo que no la voy a presentar porque creo que tiene aquí a muchísimas personas que son fans de ella. Y bueno, María nos va a hablar un poquito de esta diversidad de perfiles que compone el Círculo de Orellana. Gracias, Julia. Gracias, Leticia. Y gracias, Ana Pardo, a la Fundación 1624. La verdad es que yo me siento en casa. Yo he pasado toda mi infancia paseando por el Parque San Francisco con mi amiga Paz y con muchas otras amigas como Lucía y tantas otras que estáis aquí hoy. Así que estoy en casa y estoy felicísima de poder venir a contar una iniciativa tan bonita como es el Círculo Orellana. Quiero dar las gracias a mi madre y a mi padre, que fallecí hace un año porque realmente me han enseñado los valores del esfuerzo y del sacrificio que creo que es tan importante en todas las mujeres que estamos aquí, en todas las mujeres españolas por descubrir, en todas las españolas que impulsamos y todas las mujeres del mundo. Y entonces, bueno, pues daros las gracias y la enhorabuena por ser mujeres. Yo recuerdo en el colegio un sacerdote jesuita que una mañana me dijo, enhorabuena. Y digo, se ha equivocado. Y digo, padre, creo que se ha equivocado, creo que celebre. Y dice, sí, por ser mujer. Las mujeres hacéis un mundo mejor. Y es verdad, yo creo que las mujeres realmente hacen un mundo mejor junto a los hombres, por supuesto. O lo intentamos. O intentamos. Pero es verdad que tenemos una gran pasión y una inquietud por transformar desde nuestro ámbito personal, nuestro ámbito profesional, salir ahí fuera y realmente generar esa armonía y ese calor que necesita el mundo. Y con esto, Julia, efectivamente, a mí me toca hablar un poco de la diversidad del Círculo Orellana. Estas 43 mujeres que empezaron siendo 5, 6, 7, empezamos a descubrirnos y yo, pero bueno, no me lo puedo creer, pero tú no eras periodista, ¿qué haces en un proyecto social con niños? ¿Y tú qué haces con temas de música? ¿Y tú cantas? ¿Y tú escribes? Entonces, en ese descubrimiento es verdad que, como dice Leticia, dijimos, aquí va a surgir algo interesante, ¿no? Y surgió, y surgió el Círculo Orellana, donde hay personas tan diversas como desde artistas, como Rosa o Leticia, ¿no? Que son músicas y que os animo a que las descubráis porque son apasionantes. No, no está Leticia. Leticia Moreno. No, Leticia Moreno, la violista. Leticia Moreno. Exacto. Leticia Moreno, Rosa Pardo, tenemos también mujeres del mundo académico, como puede ser Regina Llamas, que yo la conocí especialmente siendo Orellanas de Madrid y nos conocimos en California. Digo, es increíble que dos Orellanas no nos conozcamos en nuestro lugar de residencia, sino mucho más lejos. O, por ejemplo, empresarias, pero también tenemos incluso una coronel, ¿no? De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, que es médico, ¿no? Tenemos periodistas, mujeres, mujeres del mundo de la abogacía. O sea, mujeres que en realidad desde todos los ámbitos y que han cambiado también de carrera profesional, como muchas de las que estamos aquí, quisieron dar ese paso y decir realmente queremos unirnos para, lo que decía Leticia, ¿no? Visibilizar ese talento y generar referentes, ¿no? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y como les comentaba al principio, pues ahí surgieron alianzas, ¿no? En esas comidas que luego se transformaron en el círculo. Se reforzaron valores, se crearon proyectos y ahí es cuando empiezan a crecer los proyectos del círculo de Orellana. Hoy vamos a hablar de dos proyectos maravillosos. No sé si queda bien que lo diga yo, pero es que soy fan, lo tengo que decir, ¿no? Que uno de ellos es Españolas por descubrir y el otro es Impulso Orellana. Españolas por descubrir habla de mujeres del pasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hemos traído al presente para que sean referentes de todas nosotras y que lo son. Y luego el Impulso Orellana, que son mujeres como todas vosotras, que tenéis un sueño, que queréis convertirlo en realidad y que el círculo Orellana va a hacer que lo convirtáis en realidad. Así que, por favor, Leticia, con Españolas por descubrir. Pues sí, Julia, arranco con Españolas por descubrir. Españolas por descubrir fue el primer programa que puso en marcha, el primer programa público. Y cuando digo público, es no financiado públicamente, sino que va dirigido al público en general. Entonces, lo que hicimos, teníamos muchísimo interés en hacerlo porque pensamos que, bueno, para avanzar en el futuro es esencial conocer nuestro pasado. Y en ese pasado nos dimos cuenta que había muchísimas mujeres que, habiendo aportado a la sociedad, a la cultura, pues que apenas eran conocidas o absolutamente desconocidas. Entonces, decidimos hacer un programa divulgativo de revisión histórica, pero hecho también desde la pluralidad de los personajes que aparecían y diversidad, y a través de la excelencia de los ponentes. Los ponentes son todo grandes personalidades de la cultura y de la sociedad española que generosísimamente hacen de altavoz de esas mujeres. Todas estas mujeres, al final, son mujeres unidas por unas actitudes en la vida increíbles. O sea, valientes. Mujeres con enormes personalidades. Mujeres que a nosotras, a las profesionales de hoy en día, nos abrieron muchísimas puertas. Muchísimas puertas porque tenían todas las dificultades. Y creemos que eso hay que contarlo. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces, iniciamos este programa primero en una fundación muy unida a la educación de la mujer, la Fundación Fernando de Castro. Hicimos los seis primeros encuentros y aquello teníamos que buscar otro espacio porque verdaderamente estaba lleno y necesitaba más espacio. Hicimos una alianza, como decía Julia, con yo creo que la institución de la cultura en español más importante que tenemos, que es el Instituto Cervantes. Se lo contamos y se quedaron impactados con el programa. Hicimos un convenio. Íbamos simplemente a que nos cediesen el espacio. Pues no, hicimos un convenio. Desde entonces, la verdad es que llevamos seis ciclos realizados, casi 60 españolas por descubrir, realizados esos ciclos mensualmente, conferencias todos los meses en el Cervantes. Desde el principio, los aforos con dos salas absolutamente llenas y a raíz del COVID, pues entonces, como se redujo el espacio de aforo, el Cervantes puso también el sistema para seguirlo online. Y la verdad es que es la actividad más importante que en estos momentos tiene el Instituto Cervantes. Y ya hemos, todas las conferencias están en los canales YouTube del Cervantes y del nuestro. Y este año ya hemos sobrepasado las 750.000 visualizaciones que para, bueno, un programa de cultura creemos que es muy importante. Es decir, hay mucho interés. Leticia, a lo mejor podrías decir cómo podrían ellos conectarse si quisieran ver cualquiera de las vidas de estas personas. Por supuesto. Bueno, todas las conferencias las tenéis en el canal YouTube del Instituto Cervantes y del nuestro. Y luego, cualquier persona que quiera seguir toda nuestra información no tiene más que mandarnos un correo electrónico a través de nuestra web para convertirse en seguidor del Círculo Orellana. Solo os pedimos unos datos y a partir de ahí nosotros comunicamos cuándo son las conferencias y quien quiera presencialmente puede venir sacándose un entrado o si no, por lo menos seguirlo online en directo. Bueno, el podcast, bueno, nosotros vamos sacando herramientas para hacer una divulgación mayor de todos los datos que vamos aportando de estas mujeres, ¿no? Y entonces tenemos, aparte de la colección, que luego lo explicaré un poquito más despacio, del libro, pero además también tenemos otra colaboración con Radio Exterior de España, de manera que todos los meses Radio Exterior de España hace una entrevista al ponente que ha intervenido ese mes para hablar de su personaje. Con lo cual, bueno, pues para nosotros es una enorme satisfacción saber que fuera de España, a través del Cervantes, a través de Radio Exterior de España, es impresionante el número de personas que nos están siguiendo, nos escriben y, bueno, pues eso es muy emocionante. Hay cosas que te das cuenta que merece la pena hacerla porque llegas a mucha gente. Sí, la verdad que, bueno, es una emoción cuando recuerdas todas las cosas que se han venido haciendo, porque a veces el trabajo te come, aparte de nosotras tenemos nuestros propios trabajos, que es con lo que realmente nos ganamos la vida, y luego pues ponemos el alma, el corazón y todo nuestro esfuerzo y cariño en el círculo de Orellana con Leticia a la cabeza. Pero bueno, vamos a ir ahora a mujeres actuales, a mujeres, como decía antes, soñadoras, que quieren hacer sus proyectos realidad. Si hay alguna por aquí, pues bueno, ya luego diremos qué tienen que hacer para ver si pueden entrar en este programa de Impulso Orellana, porque ahí lo que se busca, ¿verdad María? Son mujeres actuales que transforman, que están haciendo cosas maravillosas y que quieren ser espejo de las nuevas generaciones, ¿no? Efectivamente, Julia. Aparte de las mujeres que nos precedieron y que han sido referentes y que, como decía Leticia, nos han abierto grandes puertas a todas las que estamos aquí, para nosotros era muy importante que las mujeres actuales hoy, las que vivimos, las que estamos aquí y estamos sacando un proyecto adelante, pudiéramos hacer algo por ellas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Porque al final un premio económico es una cosa difícil y además tampoco habíamos hecho un modelo que realmente funcionase para premiar económicamente un premio que ya lo hacía muchísima gente, ¿no? Entonces pensando, pensando, dijimos, oye, ¿qué es lo que mejor hace Orellana, no? Y lo mejor que hacemos en Orellana es conectar. Entonces, 43 mujeres conectadas, con esa pasión y esas ganas de ayudar, dijimos, en realidad el premio puede ser eso, acompañar a una mujer que hoy quiera sacar su proyecto adelante, que puede ser un proyecto empresarial, un proyecto sin ánimo de lucro, un proyecto científico, académico, sacar una línea de negocio, lo que fuese, pero que realmente quisiera hacer algo realmente transformador, ¿por qué no acompañarla durante un año, esas 43 mujeres, en aquello que ella percibiese, que necesitara para su proyecto, que unas veces era visibilidad, a veces era un asesoramiento más jurídico, otras veces era encontrar, ¿no? A lo mejor, contactos en la administración pública. Bueno, cada proyecto tiene sus propias necesidades y pensamos que realmente podríamos ayudarlas, ¿no? Y no solo ellas nos contaban lo que necesitaban, sino que cuando nos contaban su proyecto, nosotros percibíamos cosas que podríamos ayudarlas en aquello que tampoco habían pensado, ¿no? Entonces, en ese impulso orillana vamos por nuestra cuarta candidata. La primera, Patricia, trajo un proyecto muy bonito que es Tú marcas la diferencia y que ella lo hacía, como tantas mujeres hacemos proyectos en la sombra, ¿no? El decir, oye, voy a ayudar a una persona que se ha quedado sin empleo, o a mi sobrina que acaba de terminar la carrera, a realmente sacar su talento, sus capacidades, para lo que vale, hacer una especie de currículum activo, ¿no? Con una sesión de fotos divertida, con un LinkedIn bueno, con un currículum bueno, poder hacer una entrevista y realmente decir, oye, este es mi sueño, esta es mi pasión, ¿no? Y, bueno, la premiamos por esa idea innovativa de realmente ayudar a otros, hombres, mujeres, jóvenes, que querían realmente cambiar de profesión o simplemente darle una vuelta a su vida y que necesitaban ese impulso, ¿no? Ella fue el primer impulso que impulsaba a otras personas, ¿no? De ahí la segunda candidata fue María Guerrero, que es gran amiga y la sigo desde hace muchísimo tiempo. María es una chica muy joven que dejó un bufete de abogados increíble, con un carrerón y un disgusto para sus padres de dejarlo, pero ella dijo, yo quiero ayudar a los demás, y conoció al maestro Abreu en Venezuela, que no sé si lo conocéis, pero revolucionó un poco el mundo de la pobreza en Venezuela, diciendo, cada niño en la calle debe de tener la posibilidad de, a través de la música, salir de su pobreza, no solo material, sino también del alma, ¿no? También espiritual. Y trajo esta fundación a España, que se llama Acción Social por la Música, y que es realmente trabajar en colegios con niños con muchísimos problemas y con una alta vulnerabilidad, para que a través de la música puedan realmente salir adelante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el proyecto no para de crecer, es realmente bonito, y ahí estuvimos con ella durante un año entero acompañándola. Luego premiamos a Lucía González, que es la promotora de Bosco Films, ella lo que hace es buscar películas con valores, cuántas veces pensamos, ¿qué película le puedo poner a mi hijo, a mi hija, a alguien? Y recomendar películas que realmente transmitan valores, pues ella se dedica efectivamente a buscar esas películas que transmitan valores y ahora está haciendo sus propias producciones. Y este año la candidata es una chica de Venezuela, que ha montado una plataforma interesantísima para conectar a todos los venezolanos que han exiliado con el problema político, económico y social que tiene Venezuela, para ayudarse entre ellos a poder salir adelante los que están en España conectando sus proyectos, sus iniciativas, realmente poniendo recursos en común. Y realmente lo que es interesante del impulso Orellana es que nos enamoramos de todas las candidatas. Entonces premiamos a una, pero realmente cuando se van a ir las otras decimos, no, no, pero es que te tenemos que ayudar también, porque es que el tuyo también era muy bueno. Entonces se hace una especie de relación muy bonita con las no premiadas, porque alguien dice, bueno, pero es que yo quiero ayudar a la segunda, yo quiero ayudar a la tercera, yo quiero ayudar a la que ha quedado quinta. Bueno, pues entonces fenomenal, porque acabamos al final generando... Un lío. Un lío, es un lío, efectivamente, ¿no? Y esas conexiones ayudan muchísimo a todas ellas. La verdad que son cada una, cada uno son, cada proyecto es más maravilloso que el otro, y que el otro, y que el otro, y que el otro. Claro, pero lo bueno de esto es que las invitamos por un año a hacerles este impulso, pero luego os tengo que decir que no se van. No se quieren ir, ¿no? No, no, es que no se van. Ya se genera una conexión tan impresionante que ya es la red Orellana. Esa es la magia, ¿no?, de ese impulso. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no?, cuando hablabas de María Guerrero, ¿no?, de, bueno, cuando fuimos una... tú también estabas, me parece, ¿no?, en el Auditorio Nacional. Sí, así, sí, el concierto, claro. Ese concierto, donde estaban esas familias tan orgullosas de que sus hijos estuvieran tocando en el Auditorio Nacional, ¿no? Se te ponían los pelos de punta, ¿no? Y, bueno, y saber que habíamos formado parte, que habíamos empujado un poquito a que la fundación de María Guerrero, pues, cada vez fuera más conocida, la verdad que es un orgullo, ¿no? Sí. Pero, bueno, hemos seguido haciendo muchas cosas, ¿no? Yo les invito a todos ustedes a que buceen por la web del Círculo, porque, de verdad, que no solo las conferencias que hablábamos de Español por descubrir en el Instituto Cervantes, etcétera, etcétera, el impulso orellana es maravilloso. Ahí yo creo que muchas de vosotras, muchos de vosotros, la representación masculina que hay hoy aquí, os podéis inspirar, os podéis empoderar, no sé, de verdad que merece la pena porque las mujeres tenemos mucho que contar y tenemos mucho que hacer. Y los hombres también, ¿eh? Aquí, que no se quede... No dejamos a nadie atrás. Bueno, pues, vamos a seguir contando más cosas que hacemos en el Círculo de Orellana. Y ahora, pues, bueno, llega el momento, el gran momentazo, ¿no?, de vamos a hablar de nuestro libro, ¿no? Claro, un umbral. Un umbral. Y qué mejor tú, que fuiste la directora de la Fundación Francisco Umbral. Es verdad, muy orgullosa, por supuesto que sí, la pusimos en marcha y ahí estuve buceando mucho en toda la obra de este gran, gran, grandísimo escritor, que yo creo que tampoco es demasiado conocido. Era fantástico, era un grande, ¿eh? Sí, sí. Para cumbrar. Pues, bueno, vamos a hablar de nuestro libro, de la colección Semblanzas, el primer volumen, que podrán ustedes comprar, y se lo agradeceremos muchísimo. Y luego llegará el segundo volumen este año, ¿verdad?, en 2023. Sí, estamos trabajando ya en ello, sí. Sí, pero vamos a hablar del primero. Así que, Leticia, por favor. Bueno, yo soy una enamorada del libro, porque este libro realmente ha sido un trabajo casi artesanal sacarlo. Teníamos desde el principio la ilusión de publicar, cuando empezamos con nuestro programa, pero al principio verdaderamente no teníamos ni dinero ni posibilidades de hacerlo. Han pasado unos años, hemos visto que nuestros programas están consolidados, que además la asociación había recibido el certificado de interés público por parte del ministerio, que eso también es algo muy interesante para nosotras. Y, bueno, ya teníamos un poquito ahorrado a base de nuestras cuotas. Y entonces decidimos que teníamos que empezar a publicar. Entonces, la idea es crear una colección con distintos volúmenes que vayan recogiendo, digamos, todos los encuentros que se han ido sucediendo en el Instituto Cervantes. Esos casi 60 encuentros que ya llevamos. Entonces, decidimos hacer un libro un poco diferente. No queríamos realizar las transcripciones de las conferencias. Lo que queríamos era hacer también, aparte de ellas, el homenaje a estas españolas por descubrir, a nuestros ponentes, porque realmente les debemos mucho. Entonces, cada libro está dedicado a unas 10 o 12 mujeres y cada capítulo tiene tres partes. Una asemblanza histórica del personaje, para entenderlo. Después, una entrevista al ponente, que queda transcrita en el libro. Y después hemos incluido en todos los capítulos un código QR, que lo que permite es enlazar directamente a cada una de las conferencias. Con lo cual, la persona que tenga interés en ver esa conferencia, pues ya no tiene más que pasar su teléfono. Y, además, todos los ponentes les hemos pedido que recomienden una serie de lecturas o incluso a veces de películas sobre esos personajes, para que cada persona que quiera investigar un poco más lo pueda hacer. Porque esto era algo que nos lo pedía muchísima gente. Y yo, en este primer volumen, les puedo decir que tenemos personalidades como, por ejemplo, cuatro mujeres magníficas de nuestro renacimiento que nos presentó Almudena de Arteaga, Juana de Castilla, Beatriz Galindo, Catalina de Aragón o Leonor de Austria. Pero el escritor Javier Moro vino para hablarnos de Anita Delgado. También, Antonio Garrigues Walker nos pidió que él quería hablar, no de una jurista, quería hablar de Lili Álvarez, la gran tenista. Después, la Catedrática de Literatura Comparada en la Universidad de Nueva York, Soledad Fox Maura, nos habló de Constancia de la Mora. Estrella de Diego, académica de Bellas Artes, de Gala Dalí, por todo aquello que ella tenía en sí misma y que le aportaba al gran maestro de la pintura. Manuel Hidalgo, el escritor y periodista, nos habló de María Luisa Elío, una escritora que si no han leído nada tienen que leer, porque es absolutamente emocionante. Y solo un dato, 100 años de soledad de García Márquez está dedicado a ella. Esto no lo sabíamos. Eduardo Torres Dulce, que por cierto le acaban de hacer académico, nos habló de una gran actriz, una mujer inteligentísima, como fue Conchita Montes. María Elvira Roca, bueno, ni más ni menos que de Isabel Barreto. Y el entonces director de la RAE, de la Real Academia Española, de Doña Emilia Pardo Bazán. Con la idea, Doña Emilia era más conocida, pero había una faceta de Doña Emilia menos conocida, que es la que saca Darío Villanueva. O sea que, vamos, yo me apasionan todas ellas, así que les invito desde luego a que las descubran personalmente. Pues a mí me gustaría, bueno, por supuesto, son todas maravillosas y de cada una se aprenden, bueno, infinitas, ¿verdad? Sí. Que son una lección de vida. Pero, ¿el libro? ¿Por qué surge, Leticia? ¿Por qué? Hombre, surge porque realmente nosotras, primero porque somos unas enamoradas de los libros, es decir, creo que fomentar la lectura es importantísimo. Y luego porque yo creo que es muy importante tener una herramienta más al servicio de todas las personas que quieran a su vez ellos convertirse en agentes transmisores de esto. Porque al final nosotras estamos haciendo un papel. Los ponentes que participan son los altavoces, pero todos ustedes, todo el público que viene a las conferencias son también altavoces de ellas. Entonces, no cabe duda que esto es una fórmula también para llegar más lejos. Pues, ya saben, nos tienen que apoyar para que lleguemos mucho más lejos. Y, claro que sí, y vamos a desgranar, ¿no? Alguna, ¿no? Pero tendrá que empezar Julia hablando de la anécdota de Teresa Zendal. ¿Sí? ¿Tú crees? Hablo yo de Teresa. ¿Por qué? ¿De Isabel Zendal? De Isabel. Sí, bueno. Bueno, ¿empiezo yo? ¿Vale? Como queráis. Porque realmente estamos hablando de que es realmente increíble de las cosas que ocurren cuando pones muchas personas en contacto. Claro. ¿Qué pasó? Es una anécdota preciosa, porque además, bueno, pues ahí el círculo de Arellana pone un granito de arena muy importante. No sé si saben ustedes quién es Isabel Zendal. Pues Isabel Zendal es una mujer que nació a finales del siglo XVIII en una aldea de Galicia, hija de agricultores, de una familia pobre de solemnidad que se llamaba antes, ¿no? Y, bueno, esta mujer, la verdad que estaba destinada a ser criada, de hecho lo fue, ¿no? Pero, bueno, voy a seguir con esta historia después. Ahora les voy a contar la anécdota que me pide María, que luego me voy por las ramas yo y no puede ser. Pues en la conferencia de Isabel Zendal que dio Javier Moro en el Instituto Cervantes había diversas personas del mundo sanitario de la Comunidad de Madrid y allí se enteraron de quién era Isabel Zendal. ¿Y qué pasó? Pues que a partir de ese momento dijeron, esta señora es maravillosa, pues vamos a poner un hospital de Madrid su nombre. Es hospital que conocemos hoy todos. Por, desgraciadamente, por el COVID, que es el hospital Isabel Zendal. Así que, bueno, todo eso, pues vamos poniendo granitos, granitos, desencuentro y demás, ¿no? Claro. Y, bueno, no sé si queréis que siga hablando yo de Isabel Zendal o quieres tú hablar del... Sí, 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 luego paso yo. Bueno, pues... Si quieres con Isabel. Vale, pues Isabel lo que estaba comentando, ¿no? Es que era una mujer que estaba destinada a ser criada, ¿no? No aprendió a leer y a escribir solita, ¿eh? Es una niña muy inteligente. Que, bueno, que vieron que tenía madera y acabó siendo la rectora de, ¿cómo se llamaba? Del Orfanato de la Caridad de la Coruña. ¿Cuál es lo más bonito, ¿no? De esta historia, porque la voy a resumir mucho. Porque a mí lo que me gustaría es que ustedes, cuando llegaran a casa, dijeran, voy a investigar, entraran en la web del Círculo de Orellana o en la web del Instituto Cervantes y se quedarán escuchando a Javier Moro, porque lo va a contar muchísimo mejor que yo, porque, entre otras cosas, él ha escrito un libro, Flor de piel, en el que hace... Bueno, cuenta la historia de esta mujer, que además tiene que investigar muchísimo, porque no se sabe nada de ella. Y él es el que también ha puesto, ¿no?, sobre la mesa la figura de Isabel Zendal. Pero, bueno, básicamente esta mujer, que trabajaba en este hospicio y cuidaba de estos niños huérfanos, pues la conoce un médico alicantino. Y, bueno, y la convence para que vayan a la primera expedición, que luego fue la primera expedición internacional, ¿verdad?, que se hizo con fines sanitarios, ¿no? Porque me imagino que todos ustedes sabrán que la vacuna, ¿no?, la inventaron los ingleses, pero la vacunación la inventamos los españoles. Y eso es algo que tampoco se sabe mucho, ¿no? También apuntar que, bueno, que estos niños fueron inoculados con la vacuna de la viruela y fueron, bueno, viajaron a Latinoamérica para, a través... Ellos eran la propia vacuna, ¿no? Y, bueno, también habría que decir que en esa época, en los principios del siglo XIX, en 1803, fue cuando se hizo esta expedición, una de cada 12 personas en el mundo fallecía de viruela. Bueno, ella es reconocida como la primera enfermera de la historia de la humanidad. Y, bueno, es una figura francamente increíble. Que les recomiendo que ahonden, porque es una mujer valiente, es una mujer apasionada. Antes lo hablábamos cuando estábamos, ¿no?, haciendo la entrevista entre bambalinas, ¿no? Que la pasión es lo que mueve el mundo. Y que, como decía Hegel, ¿no?, nada en el mundo se puede hacer sin una gran pasión. Y ella era una mujer apasionada, que hizo muchísimo. Y gracias a este viaje, que era la única mujer que acompañó a estos niños y a estos médicos, pues hoy estamos aquí, porque si no muchos de nosotros no estaríamos, porque nuestros antepasados habrían muerto de viruela, ¿no? Y ya, pues, entonces... Uno de cada 12. Uno de cada 12. O sea que alguno de nosotros nos habría tocado, ¿eh?, seguro. Así que, bueno, yo creo que con este retacito, ya saben ustedes la importancia de esta mujer, ¿no?, en la sociedad. Así que yo creo que tú quieres hablar de Lili Álvarez, que es maravillosa también, ¿no? Sí, sí. Tengo que poner la foto. Aquí está Lili. Bueno, yo, Lili, me ha impresionado mucho, porque Lili, yo soy de una familia en la que el tenis tuvo una importancia enorme. Mi padre era un gran jugador de tenis y nos inculcó a todas las chicas, que somos cinco, el jugar al tenis y ese espíritu de la competitividad. Por lo tanto, yo sí había oído hablar de Lili Álvarez, porque incluso mi padre jugó contra ella, aunque nunca la ganó. Hay que decirlo. Nunca, nunca. Me ha leído mucho. Y era más joven. Pero bueno, el caso es que, pero sin embargo, a mí lo que me ha sorprendido de ella es que ha sido una mujer que fue increíble, porque ella tenía por parte de su madre la parte más intelectual y por parte de su padre, vamos a decir, la parte más competitiva, ¿no? Pero fue una mujer que ya desde los 14 años ganó su primer torneo internacional. Fue la primera española que participa en los Juegos Olímpicos de París en el año 24 y que desde luego es finalista tres veces en Wimbledon y en Roland Garros en los años 26, 27 y 28. Pero lo que yo no sabía es que, además del tenis, que se fue su gran pasión, es que ella practicó muchísimos deportes. Es decir, corría todos los tours automovilísticos y ganaba encima. Claro, o sea, era impresionante. Además, equitación, esquí, tiro al plato. En fin, todo lo que en ese momento, bueno, pues no hacían otras mujeres. Ella lo hacía. Incluso fue una gran campeona de patinaje sobre hielo. Y miren esta foto ustedes del año 17, me parece que, si no me equivoco, en St. Moritz, que es Bad Linton, ¿no? Sí, sobre patinaje. Bueno, bueno, bueno. Increíble, ¿no? 360 total. Es que, vamos. Entonces, pero bueno, ella sobre todo, su gran personalidad nos la desveló Antonio Garrigues Walker, que fue una, yo le recomiendo a la conferencia y que lean esta entrevista que él dice, porque fue una mujer tremendamente, pues increíble, ¿no? La gran personalidad que tuvo. Ella, a partir de los años 40, deja el mundo deportivo y, sin embargo, empieza a escribir. Empieza a escribir para periódicos como La Vanguardia o como Blanco y Negro. Habla sobre la mujer, sobre el deporte, sobre el feminismo. Pero luego fue una mujer de tremenda, bueno, espiritualidad. Y todo eso lo refleja en sus libros. Libros que, desde luego, Antonio Garrigues recomienda en su, aquí, en leerlos. Son libros impresionantes como Feminismo y espiritualidad, Plenitud, Testamento espiritual. Y esto es lo que verdaderamente vas descubriendo de ella, ese nivel que tenía mientras escribía y que es algo que no se ha estudiado todavía. Yo quería leerles unas palabras que aparecen en su libro Plenitud. Para que vean ustedes, es muy breve, pero aquí está destacada, ¿no? Dice, solo desde el espíritu puede ser el deporte grande, puede obrar toda su grandeza. Entonces tendrá alas y será lo que es de veras y transformará el cuerpo en un generoso y riquísimo servidor del alma. Y ésta infundirá en el cuerpo todos sus resplandores. Es decir, aquí vemos, bueno, pues una profundidad que está en toda su obra que es impresionante. Yo lo he leído y no puedo por menos que recomendarles, bueno, porque es el descubrir otra persona. Otra de las cosas que Lili Álvarez defendía, ella se casó, luego se separó, pero una de las cosas que decía es que no pasaba nada en esa época por ser una mujer soltera. Porque, bueno, en esos momentos ser una mujer soltera pues no estaba muy bien vista. Entonces ella pues fue una de las reivindicaciones que hacía, ¿no? Entonces, no sé, me parece una mujer tremendamente interesante y muy, 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 muy desconocida. Eso le habría venido muy bien a Isabel Zendal, ¿no? Pues sí, también como madre. Porque hay que decir efectivamente que fue madre soltera y que, de hecho, cuando ya se quedó, se quedó en México y falleció allí, ya no volvió a España, le dieron la oportunidad de decir que su hijo no era su hijo, sino que era su hijo adoptivo. O sea, imaginaos, estamos hablando de 1807, 3, 5, no sé, por ahí. Y para que todo lo que hemos avanzado y para que estemos aquí y en este momento con todos nuestros derechos, pues es que ha habido otras mujeres que han luchado mucho, que han arriesgado sus vidas, para que nosotras estemos hoy aquí sentadas, ¿no? Compartiendo y disfrutando, la verdad. Pero bueno, como habrán visto, cada una, nos gustan todas, pero siempre hay una favorita, ¿no? Y se ha notado mucho, creo, ¿no? Ahora vamos a por las favoritas de María Herrero, que tiene la suya. Sí, ha sido difícil, ha sido difícil elegir, pero es verdad que al final me he decantado por una asturiana, como no podría ser de otra manera y que seguro que aquí conoce mucho mejor que yo. Así que cuando les cuente lo que aprendí, ¿no?, gracias a Pedro del Corral y Natalia Junquera, que son las dos personas que en el Instituto Cervantes hicieron la presentación de esta asturianita, Regina García López, la verdad es que me enamoré de ella, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decía Leticia de que también escribió, no era esa su carrera, pero también escribió y escribió una poesía preciosa, hablando de todo lo que le había pasado a ella, ¿no? Y que ahora os contaré, y también con Isabel Zendal por el hecho de haber vivido en una época, en 1898, nace ella, que es una época durísima. 1700. 1898, cuando España pierde Filipinas. Ah, Regina, perdona. Regina, no, no, Regina. Tú me decías 1800, principios del XIX, ella es principios del XIX, pero que es una época, todo ese siglo que para las mujeres era durísimo, ¿no? O sea, que cosas que hablamos hoy como normal, para ellas era realmente vivir casi en la oscuridad, ¿no? Pues Regina García López, que nació en una aldea muy pequeña, en Luarca, fue una niña que, naciendo en ese año Terribilis, ¿no?, donde España pierde Filipinas, Puerto Rico y Cuba, la pobreza en España y en Asturias y en aldeas como Luarca era terrorífica, ¿no? Ella nació el 10 de agosto, era la segunda de ocho hermanos y tuvo una enorme desgracia con tan solo nueve años. Su padre, Celestino, era maestro de obra, había comprado y había hecho un aserradero y con la mala suerte de encontrarse trabajando en un momento dado que Regina con solo nueve años y no teniendo nada que hacer porque no había casi nada para estas niñas en aquella época, se pone a jugar en la máquina de su padre, con la mala suerte que su padre enciende la máquina, no pensando que su hija puede estar metida entre la máquina y directamente le cierra los dos brazos, ¿no? Y se queda completamente mutilada de dos brazos con tan solo nueve añitos, ¿no? Una niña en una aldea en Luarca, en 1898, sus padres con pocos recursos, su padre se tiene que marchar a Argentina, con este drama se tiene que marchar a Argentina porque además tiene que sacar dinero para poder intentar buscar recursos económicos para ver si habría posibilidad para operar a esta niña, porque qué iba a hacer, ¿no? Sin dos brazos y se marcha. Y ella tiene la suerte de que hay un tío suyo que se ocupa de la educación de los ocho niños y a ella la manda a la escuela, ¿no? Y ella descubre en la escuela que realmente todo puede cambiar, o sea, la oportunidad ella descubre un poco la vida desde el punto de vista de la justicia no es otra cosa que en una escuela tener a personas con recursos y sin recursos todos aprendiendo para hacer un futuro mejor, ¿no? Entonces ella ahí descubre que su gran ambición es realmente poder ayudar, fijaros, con nueve años mutilada de brazos, que descubre en la escuela que ella lo que quiere es realmente que todos los niños con bajos recursos pero también con discapacidades pudieran entrar en el colegio porque otra de las cosas que ocurrían en aquella época es que se decía que aquellos que tenían una discapacidad física o psíquica esos los dejaban en casa, esos ya sí que nunca irían a la escuela y como le decía su propia familia, su propia madre y hermanos, le decía tú te tienes que dedicar, fijaros la frase, a rezar, a comer y a dormir a rezar, a comer y a dormir Entonces, bueno, ella pasa unos años terroríficos va a la escuela pero desgraciadamente le dicen en un momento dado que tiene que dejar su plaza a otra niña que podía ir al colegio durante una serie de años pero que ya le llegaba un turno a otra niña y entonces ella vuelve a casa y ya no tiene ni esa posibilidad de encontrarse con otros niños y entonces intenta poner fin a su vida, intenta suicidarse y yendo a este acantilado donde ella quiere terminar su vida se encuentra con unos titiriteros y esos titiriteros llevan ciertos animales como un mono y ella se queda mirando y ve que el mono es capaz de hacer cosas increíbles desde tirar tres naranjas y cogerlas hasta realmente frotarse la espalda por detrás hacer una pirueta, entonces ven la pirueta que dice realmente el mono puede hacer muchísimas cosas y muchas las hace con sus patas, sus extremidades traseras si el mono puede, por qué yo no entonces ella vuelve a casa y empieza a ejercitarse para poder hacer todas las cosas que hubiera querido hacer sin brazos entonces no sé si tenemos alguna fotografía la veis ahí tira con escopeta con las piernas y con los pies aprende a escribir, aprende a pintar, fuma y yo digo, pero cómo es posible pues ella además contra no, contra toda esa sociedad que la ve como completamente discapacitada aprende a coser, teje, teje con los dedos de los pies incluso bueno, ella aprende todas estas habilidades de una forma tan magistral que en realidad se convierte artista de teatro ella nunca aceptó ser artista para un circo ella siempre decía que un circo era, por decirlo de alguna forma otro tipo de arte donde ella no creía que era lo que tenía que hacer sino realmente poder enseñar las habilidades que puede tener una persona que no tiene algún miembro del cuerpo como eran sus brazos de hecho hay una anécdota interesantísima bueno, hay muchísimas, pero bueno que el propio presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt quiere conocerla, porque ella por supuesto cruza el océano va a Estados Unidos y tiene una carrera ahí increíble y Franklin Roosevelt va a verla y intenta estrecharle la mano entonces ella que está de pie para no hacerle un feo se tumba en un sofá y le da el pie y su pie hace de mano entonces bueno realmente es una historia apasionante de una asturiana que no sé si la conocían pero probablemente era muy anónima y que tiene una vida absolutamente fascinante y que creo que es muy bonito poderos recomendar entrar en esa conferencia y escuchar a Pedro del Corral y a Natalia Junquera que son grandes conocedores de su vida pues yo como moderadora tengo que decir que nos hemos pasado de tiempo ya no podemos hablar de todas nuestras otras favoritas no sé si hay alguna pregunta o algo yo lo sé porque son las nueve y cinco lo lamento estos cinco minutos pero es que claro oyendo a Leticia, a María hablar de estas mujeres aunque yo he visto las conferencias pues es que se nos ha ido el tiempo se nos ha ido el tiempo esta pasión desmesurada pero bueno no sé alguna pregunta puede que esto es no sé si alguna queréis alguna o alguno queréis hacer una pregunta a Leticia, a María, a mí o a Julia no lo sé yo creo que hemos intentado traer el círculo de Orellana espero que lo hayáis disfrutado que os haya bueno pues fomentado la curiosidad por conocer a tantas mujeres maravillosas y bueno yo espero que preguntéis algo por favor a ver venga que yo tenía una pregunta claro un concepto de la mujer asturiana peleona curiosa por ejemplo tú no tienes ninguna pregunta que hacer tengo Julia tengo yo una pregunta pero no no está relacionada con el círculo de Orellana pero habéis una cosa que me llamó mucho la atención el primer vídeo que pusimos bueno lo hice yo así un poco chapucillas para Instagram y luego la verdad es que quedó mono quedó genial luego visto así en Telegram te das cuenta de las de la calidad pero bueno la verdad es que era un intento de hacer un resumen yo investigando un poco más sobre el círculo de Orellana y sobre vosotras a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención Leticia que ahora Julia ha comentado que tú fuiste la directora y la tú constituiste la fundación de Pacumbral de Francisco Umbral pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención es una anécdota que yo creo que se cuenta en el artículo ese que se hicieron en el Telva sobre Chabela Vargas no sé si lo puedes comentar un poquito porque todos pensamos que Pedro Almodóvar fue quien volvió a traer al mundo digamos de la música etcétera a Chabela Vargas y realmente fuiste tú bueno pues efectivamente bueno yo me he dedicado toda mi vida a gestionar cultura y en esos momentos a los que se refiere Ana yo estaba como directora de cultura de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escoreal que a lo mejor algunos pues habéis oído hablar de esos cursos de verano y entonces bueno pues yo siempre me he fijado en determinadas personalidades y en un momento dado dije bueno Chabela Vargas ¿por qué no traemos a Chabela Vargas? y entonces como yo siempre se me ocurrían unas cosas increíbles me dijeron ya está Leticia y sus ideas bueno pues entonces me dijeron sí, sí si tú la traes fenomenal la traemos y claro buena es una como para entonces yo localicé a Chabela Vargas cuando hablé con Chabela Vargas me decían pero es igual ya no tiene ni voz y yo bueno vamos a ver a Chabela Vargas y entonces localicé a Chabela Vargas que en esos momentos no había ni móviles ni nada teníamos un fax de milagro y entonces se puso al teléfono a Chabela Vargas bueno fue una de las enormes emociones de mi vida yo le dije que si podía venir y que si la invitábamos y tal y me dijo que sí que venía y cuando yo a todo el equipo directivo digo que Chabela Vargas viene claro nadie daba crédito porque venía para que la Universidad Complutense le diese la medalla de la Universidad Complutense y me decían pero cantará no cantará ya lo creo que canto y entonces hicimos un recital en el Coliseo Carlos III no sé si conocen el Escorial pero hay un Coliseo un teatro de cámara maravilloso ahí hicimos un concierto con Chabela Vargas que por supuesto bueno vino bueno es un teatro pequeño pero vino pues muchísima gente entre otros pues por supuesto sí gente relacionada con el deseo de Pedro Almodóvar en fin mucha gente de tour en fin muchísima gente y a partir de ese momento efectivamente surgió la gira de Chabela Vargas por España sí enhorabuena fue muy emocionante para mí la verdad sí hay una pregunta que bien como me gusta no es una pregunta es daros las gracias porque hay días de esos que necesitas como inspiración femenina y de verdad me marcho encantada yo no sé de dónde sacáis el tiempo quizás esa pregunta porque a veces como que a mí me da la sensación de que no hago suficiente y no paro y os admiro creo que María puede contestar estábamos hablando de cuando se apaga todo así las mujeres empezamos a trabajar en lo nuestro pues eso es lo que lo que hacemos trabajamos y luego cuando se apaga todo trabajamos en esto que nos gusta pues gracias bueno pues nada mira hablando de profesiones contaros rapidísimamente María es constituyó una consultora que lo que se dedican es a asesorar a empresas en todo lo que es la estrategia ESG que es el famoso acrónimo este de Environment Social y Gobernants buen gobierno ese buen gobierno y bueno pues eso es su actividad principal digamos aparte de muchas de las cosas que hace Julia como os dijimos es periodista creo que no han entendido nada ¿eh? no sé por qué la sensación porque no lo entiendo casi ni yo imagínate lo que es explicar ella anda rápidamente porque es especialista en impacto social eso yo creo que todo el mundo entiende lo que es y en asesorar a las empresas en toda esa parte social que necesitan ahora no es apasionante y voy a contar este libro porque si me dais 30 segundos es que es apasionante esto y es verdad que tengo la suerte de trabajar con Ontier que es un despacho de abogados que ha apostado a tope por estas cosas que es el tema de que tenemos que llegar a un modelo económico donde realmente sí al beneficio económico sí a la rentabilidad financiera sí a la innovación sí a la transformación del mundo pero hay que generar un impacto social medioambiental positivo da igual que hagamos botellas de agua da igual que hagamos cultura da igual que hagamos sofás o que hagamos la responsabilidad de las empresas de los gobiernos de los filántropos de las ONGs de nosotras como mujeres de vosotros hombres tenemos que tener la conciencia de que aquello que hagamos tiene que tener un impacto positivo para las personas para su vida para la dignidad de vivir una vida realmente que tenga pasión sueños inspiración hay mucha gente ahí fuera que mientras nosotros estamos aquí cuántas mujeres hoy están siendo apaleadas mujeres asesinadas ahora mismo somos unas grandes privilegiadas y hay un mundo ahí sufriente y ese mundo sufriente no solo está en Irán ese mundo sufriente está a dos kilómetros de aquí en un colegio público donde hay familias que efectivamente sufren personas vulnerables personas enfermas y entonces bueno pues este mundo del ESG que suena fatal y es terrible Environment Social and Governance habla de esa huella que tenemos que dejar todos y sobre todo las empresas porque son las que generan mayor impacto social y medioambiental negativo y por tanto tenemos que transformar los modelos de negocio para que tengan la triple rentabilidad la financiera la social y la medioambiental mucho menos apasionante que el mundo de las españolas por descubrir pero que creo que es también importante es muy importante impacto y nada ya bueno contaros rápidamente bueno lo que os comenté en un principio Leticia es su actividad principal es toda la parte digamos de gestión cultural como os comentó pues fue directora de los cursos de verano de la de la Universidad Complutense del Escorial has sido directora y tú constituiste y luego fuiste directora de la fundación de la fundación de la fundación de Juan Carlos también eso no lo sabía yo mira que bien y de la de Pacumbral y la de Pacumbral también y te sigues dedicando a temas de gestión cultural exacto exacto mi pasión la verdad así que yo estoy y Julia es periodista tiene una revista divertidísima que fundó ella y dirige que se llama Anoche tuve un sueño el subtítulo es la revista de los optimistas comprometidos y es una maravilla de revista editada con un cariño con una calidad de papel con unas entrevistas fantásticas y luego además organiza todos los años unos premios llevan ya 10 años de edición de los premios de los optimistas comprometidos es una maravilla porque lo que premian son el compromiso de las personas en temas tan importantes como la libertad de expresión la libertad de prensa el impacto social la investigación científica y creo que me queda uno el pensamiento sostenible y el pensamiento sostenible la transformación social bueno damos voz a todas esas personas que necesitan una ventana donde asomarse para que los demás las puedan ver y bueno fue la primera revista española en editarse en papel reciclado y en obtener la certificación norteamericana Bicorp la primera revista española y europea así que bueno trabajando estamos además del círculo Orellana así que bueno nada daros las gracias de verdad ha sido una maravilla poder contar con con vosotras y un orgullo traer el talento aquí gracias a ti Ana y por favor apoyar apoyar a esta fundación por favor apoyarla gracias a ti gracias a ti ellos dan voz a todo lo que nosotras y otras personas hacen y es un papel fundamental hay que apoyarla y nosotras hemos puesto esta imagen final de todas porque ahí están todas las Orellanas y en fin no están aquí con nosotras físicamente pero bueno estaban emocionadas de esta actividad alguna más tenemos por aquí que yo no me puedo ir sin comentarlo un aplauso para ella para aquí acaba de llegar de un viaje pero ella también y está bueno pues muchísimas gracias gracias a todos por venir nos despedimos ya digamos antes de Navidad felicitaros las las Navidades las fiestas que descanséis volvemos en Enero el día 19 hablando de hábitos con una instagramer que a lo mejor seguís que se llama Amagoya Izaguirre Habituate Habituatea creo que es la cuenta de Instagram así que bueno ya recibiréis la información y contamos con con vosotras y os apetece muchas gracias gracias